Mi linda muñeca, tan tierna y sincera Y espero que siempre, que seas así Yo ruego a la Virgen, que ella te cuide Porque estoy muy lejos, le pido un favor Yo quiero que un día, te encuentre en tu vida Un amor sincero, que te haga feliz Que Dios te bendiga, que vivas felices Y que en tu familia, se reine la paz Mi linda muñeca, tan tierna y sincera Y espero que siempre, que seas así Yo ruego a la Virgen, que ella te cuide Porque estoy muy lejos, le pido un favor Yo quiero que un día, te encuentre en tu vida Un amor sincero, que te haga feliz Que Dios te bendiga, que vivas felices Y que tu familia, te reine la paz Que Dios te bendiga, que vivas felices Que Dios te bendiga, que vivas felices Que Dios te bendiga, que vivas felices Que Dios te bendiga, que vivas felices